Bueno, buenas tardes. Somos Azón de mi furgón y estamos camperizando la furgoneta. En el vídeo anterior visteis el suelo, cómo quedó, cómo lo dejamos. Y ahora vamos a empezar con el vídeo de la electricidad, la instalación eléctrica. Bueno, muchos de vosotros en comentarios nos pedisteis que hiciéramos la instalación eléctrica. Y vamos a ello, que lo vamos a hacer en varias partes, porque es un trabajo muy extenso y son muchas horas y en un vídeo solo no... Bueno, la instalación que vamos a hacer va a ser a 12 voltios, no a 220. A 220 haría falta homologación. Bueno, empezamos con los componentes que hemos elegido y por qué, en función de sus ventajas, inconvenientes y necesidades. Para empezar, la batería que hemos elegido es una batería de AGM de 250 amperios. Para instalar una batería en una furgoneta o en otra caravana, el único requisito que tiene que tener es esa batería que no emita gases. El problema de las baterías que emiten gases puede ser que en un sitio cerrado tan pequeño se concentren muchos gases de hidrógeno y una chispa que haya puede hacer una explosión. Aparte de que es malo respirarlo. Por eso, para el proyecto técnico y la ITV, la batería tiene que ser sellada y libre de mantenimiento y que no emita gases. Como son AGM, batería de gel y las modernas que son de litio, que esas son demasiado caras. Las baterías de litio son carísimas, eso lo descartamos. Aunque ocupe menos espacio, pero son carísimas. Son 2 o 3 mil euros, eso no compensa. Ventaja de la de gel. Que tiene más vida y la AGM ocupa el mismo espacio que la de gel. Es más económica. La durabilidad, yo diría que no va a... La de gel tiene más durabilidad, pero también depende de la manera que usemos la batería. Las cargas que le hagamos, la descarga tan grande que le hagamos. Hemos elegido 250 amperios porque queremos tener autonomía. Quiere decir que no tenga que arrancar la furgoneta para que me cargue la batería. Que genere suficiente electricidad para estar parado y no tener problemas. Puedo una semana, dos semanas, un mes. La mayoría de las furgonetas utilizan una batería de 100 amperios, más o menos. Y yo, nuestra experiencia es que vemos las caravanas que están por la noche a lo mejor dentro de la caravana y tienen que arrancar el motor porque se quedan sin batería. Y nosotros eso, tanto el consumo de combustible, la molestia y el desgaste del motor de arranque también. Porque el coche arranca y el motor de arranque se desgasta también de tantas veces. También que vamos a tener muchos más amperios y vamos a poder utilizar más vatios. Ahora, la placa solar que hemos elegido es de 250 amperios monocristalinas. Las placas solares las hay monocristalinas o policristalinas. La diferencia entre ellas es que la monocristalina en temperaturas altas y demás rinde mejor que la policristalina. La policristalina suele usarse en los países nórdicos, en las casas y demás. Quiere decir que el monocristalino tiene el mejor rendimiento. Vale un poco más caro que la policristalina, pero es mejor. Bueno, esta placa de 250 vatios da un rendimiento de 17 amperios a la hora. Quiere decir que 17 amperios cada hora que haya sol son 250 vatios a la hora. 250 vatios multiplicados por 6 horas más o menos que hay de sol en invierno. 6-7 horas fuertes. Puede dar corriente suficiente para lo que estamos hablando. De tener termoeléctricos, una calefacción pequeña eléctrica, luz, neveras y ventiladores. Conexiones para el portátil, un inverso pequeño. Otra ventaja que nos da esta placa solar, que al ser de gran potencia, nos hace autónomos. No hace falta arrancar el coche tampoco. A todo esto, y la batería es importante, y la placa es importante, una pieza de la que depende todo es el regulador de carga. La función, su mismo nombre lo dice, regula la carga de la placa hacia la batería. Este aparato va a intercalar entre la placa y la batería. Su función es que cuando la batería se llene, o sea, que esté cargada completamente, el regulador corta el suministro y no se nos sobrecargue la batería. En un caso de sobrecarga, la batería sufre y por consecuente se abría. Por eso hemos elegido un regulador de carga de marca reconocida y de eficacia aprobada, porque el precio no varía mucho y sí que es un aparato que si no funciona bien, la batería muere. Y la batería es una pieza que ya sabe que vale un dinero. Por eso yo no recomiendo comprar reguladores de carga chino, o de marca o eficacia desconocida. Yo lo hemos elegido de 20 amperios, porque la placa genera 17,2, pues de 20 amperios va bien. Bueno, el inversor, el inversor que hemos elegido es un inversor de 1200 vatios y de picos de 2000 vatios. Silencioso, que no haga mucho ruido cuando esté funcionando. De onda sinusoidal. No es onda pura, vamos. Para lo que lo queremos usar, no necesitamos onda pura. Onda pura quiere decir que, onda pura es para el aparato en delicado. El inversor lo vamos a tener para enchufar el portátil, para enchufar el secador de pelo. El inversor vale para sacar de la batería corriente como la de tu casa, a 220. Consume un poco de energía extra, aparte del aparato que tú has enchufado. Y nada, eso es para uso esporádico. No es para tenerlo siempre enchufado. Otra pieza importante es el relé separador de batería. Este relé, para que lo obtendáis sencillo, el relé es un interruptor. Igual que encender la luz y apagar. Pero el relé es un interruptor automático. La función del relé va a ser cargar la batería auxiliar que tenemos. Y cuando apaguemos el coche, no consumamos la batería de arranque. Y cuando esté arrancado, el motor me cargue la batería de auxiliar. Vamos a hablar de fusibles aéreos. Los fusibles aéreos vamos a utilizarlo para proteger de cortocircuito, de malo funcionamiento de los aparatos. Todo ello para evitar un incendio o humo de que se calienta el cable porque haya un cortocircuito. Los fusibles aéreos son fusibles que van intercalados los cables. Para proteger, en el caso de que haya un cortocircuito, el fusible se funde y no sigue el cortocircuito. Es como un automático de la casa. Cuando hay algo que no funciona bien, salta automático. Pues es lo mismo. Lo que pasa es que es una pieza que va metida ahí. Y cuando hay un consumo fuerte, por lo que sea, por lo que hemos dicho, un cortocircuito, un mal funcionamiento. Esa pieza se rompe por dentro y corta. Es un automático que corta y para volver a funcionar tiene que sustituir el casquillo. Vamos, eso no es caro. Bueno, todos los componentes que tenemos aquí, nos hace falta cable, ¿no? Según la distancia y el consumo que tenga, el cable tiene que ser más gordo o más fino. Para ello voy a dejar aquí un enlace de una página web donde se puede calcular el grosor del cable introduciendo los datos en metros del cable que hay desde la bombilla hasta la batería y el consumo de la bombilla. Supongamos que sean 3 metros y 1 amperio de consumo. O tú le metes esos datos de la página web en el calculador y te va a dar la respuesta con el grosor de cable que tiene que utilizar. Bueno, aquí tengo el plano de que hemos hecho la furgoneta, donde salen todos los cables de los consumidores y todos los aparatos que queremos poner. La placa solar me da la corriente del sol, la electricidad. Viene por el cable, por el fusible, va al regulador, del regulador va a la batería que me la está cargando y nada, después de la batería está el porta fusible, que ese porta fusible ya es salir los cables para los consumidores, por ejemplo, para el ventilador viene el cable por aquí. Muy importante, de los consumidores, por ejemplo, el ventilador tiene dos cables, positivo y negativo. El positivo me va a ir a la batería y el cable negativo me lo voy a ahorrar porque lo voy a conectar a la chapa del coche. El frigo está ahí gracioso, a ver, el chico tiene ahí una cervecita metida ya. Este es el frigorífico, esto es Martini. Aquí van las perras, que tienen su lujo y todo. Bueno, pues de momento vamos a empezar con eso, que tenemos que instalar los corrugados y meter los cables y demás. Ya en los siguientes vídeos os enseñaremos cómo instalar la batería con su relé separador de carga, placa solar, regulador de carga y demás. Y nada, para más información más concreta, tenemos un blog muy bueno donde ponemos más información más detallada. Nos podéis seguir por Facebook, por el blog o por YouTube. Y nada, hasta el siguiente vídeo. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!